Hace dos personas que compartan a lo largo del día a día su tiempo juntas. ¿No hay parejas aquí en Canals? Vale, muy bien. Marítimo. Es que estás ahí, todo tan correcto. A continuación, además, ya son Marítimo. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Exactamente. Le pregunta a ella. Ahora que no nos escucha nadie, algo que te guste especialmente. Bueno, todos, sí. Un momento, voy a por el micrófono. Muy bonito. Que se escuche bien. Y encima, claro, pues con esa voz, pues todo. Claro, muy bien. Vamos a intentar ser un poco más concretos. Una cosa, una cosa que te guste de ella. La suya personalidad. Muy bien. Muy concreto tampoco es, ¿eh? Hace más. No sé. ¿Tienes alguna parte del cos? Pues... Lo que más te gusta de él. Pues que siempre hemos farriure, siempre está alegre. Es una alegría y el seo... ¿El seo, alguna parte del cos? ¿O no? A sudar. Es mucho, mucho, mucho calor. Es un calor muy agobiante que recorre todo tu cuerpo. Comienzas a abricarte con la... ¿Tienes alguna parte de ti? Muy bien, perfecto. Eso es, muy bien. El despegue que tienes en la consola del cohete. Ahora, te pones el cinturón de seguridad. Eso es. No te pones el cinturón de seguridad. No te pones el cinturón de seguridad. No te pones el cinturón de seguridad. No te pones el cinturón de seguridad.